Sí, vinieron de una pareja invitada de la provincia de Entre Ríos que quiere competir en el torneo de la provincia de Buenos Aires. Vienen parejas de Moreno, de Adrogué, de Rauch, Ayacucho, Adrogué, San Pedro, que juega Eduardo para San Pedro, y Chacabuco. Chacabuco conformado por Agustín, ¿quién más? Para Chacabuco juega Agustín Ross, juega Fernando Golía, que siempre está presente. Y en este caso hemos incorporado a un muchacho de Entre Ríos que es campeón del mundo, tiene 23 años, un chico de una promesa, juega muy bien. Porque este año vamos a ver si podemos, vamos a ir por el torneo, por el campeonato, por el ascenso a primera. Ah, bien. Vamos a intentarlo, sí. Bueno, contanos cómo se desarrolla este torneo, esta jornada. Todos contra todos, clasificación. Sí, están jugando todos contra todos, el torneo empezó al mediodía, se va a estirar hasta que termine, suponemos 7, 8, 9 de la noche, según la paridad que haya. Y bueno, Barro, estamos muy contentos. La paleta siempre trabaja, siempre va para adelante, siempre vamos bien. Agustín, bueno, jugaste dos partidos, me decías. Sí. ¿Cómo te fue? Bien, bien. El primero jugamos contra Eduardo, primer partido, mala suerte. Pero bueno, no, estuvimos enganchados el primero, fuimos hasta muy arriba parejo, pero bueno, después nos ganaron ellos. Y el segundo arrancamos medio mal y perdimos. Pero bueno, en una pareja muy complicada, es la más complicada. Nos tocó el primer partido y el segundo bien, perdimos el primer set, pero lo pudimos remontar en el segundo y el definitorio, que es el tercero, lo ganamos. Bueno, bien, vos le decís con un tono así medio coido, no, sos muy joven, estás jugando en segunda categoría, sentite conforme, satisfecho. ¿Se puede descansar? ¿Hay momentos para descansar? Porque sé que es una jornada muy exigente. Sí, sí, es, bueno, entre partido y partido tenemos dos partidos de descanso. Y en el mismo partido tenemos, son dos set a 12, y si salimos uno a uno se va un bueno a siete. Entre set y set son dos minutos de descanso, y a lo largo del set, entre tanto y tanto, cada pareja puede pedir cinco minutos, digamos, de a uno, de descanso máximo. ¿Les da tiempo a descansar, a recubrar energías? Sí, 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 porque muchas veces es tan violento que por ahí te ahogás y necesitas, no mucho, por ahí un minuto, dos minutos, que eso te ayuda. Bueno, seguramente vamos a tener después el desarrollo de esta jornada, los resultados, pero bueno, decime cuál es tu objetivo, porque no hablamos en este año, este 2014, es algo de lo que adelantaba Guille, tu papá. Bueno, yo estoy jugando el torneo de segunda, estoy jugando en primera, en capital, torneo metropolitano, jugamos todos los miércoles. Mira. Y bueno, vamos, es una categoría muy difícil, estoy jugando con el Gallego Fon, un hombre de allá, y bueno, vamos ganando, perdiendo, pero vamos a tratar de hacer un buen desempeño. El fin de semana que viene tenemos el torneo argentino Sub-22, que se juega en González Chávez, también vamos a tratar, yo todavía soy chico, tengo 17, pero bueno, vamos a tratar de estar prendido arriba. Y bueno, además de eso está, bueno, tenemos el argentino juvenil, que es Sub-18, que se lo vamos a tratar de ganar. Y bueno, esos son todos los torneos, y vamos a tratar de hacer un buen desempeño en todos. Bueno, bien, excelente por todo lo que estás haciendo. Bueno, ojalá que te vaya bien, siempre te deseo lo mejor, porque ya estás dentro de la elite de la pelota paleta. Bueno, muchas gracias. Bien, Guille, bueno, cerramos la nota. Sí, la paleta, te queremos contar que la paleta de Chacabuco, estamos, me han elegido para disputar la presidencia de la confraccion argentina de paleta. Ah, muy bien, te postulan como para presidente. Claro, para disputarle al oficialismo, ¿no es cierto?, ahora que está. Y bueno, tengo el apoyo hasta ahora de 12 provincias, y estamos tratando de conseguir 3 o 4 provincias más, ya para ser mayoría y ganar unas elecciones que van a ser el 7 de junio. Y está bueno, está bueno. Buena noticia, con probabilidades y posibilidades de ser presidente. Sí, sí, meterse en un lío lindo, nosotros ahora en octubre está el campeonato mundial en México, que es un mes a México, un torneo al mundo, están los torneos argentinos de mayores ahora en capital, pero bueno, queremos disputar, y lo importante es que si logramos ser presidente de la confraccion argentina de paleta, que un chacabuquense, un pelotari chacabuquense, surja de acá, es un motivo para toda la barra, no, lindo.